¡Cardal! ¡Venga! ¡Venga las brasas locas! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Esa noche suena! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Sabe! ¡Y échale! ¡Y échale esa morena! ¡Dice mal de Frenkie Rojo! ¡Los colones de bandera! ¡Somadito niños malos! ¡No te quiera! ¡Aguacate! ¡Puebla! ¡Semperifamos! ¡Norriso Mario! ¡Torreslau! ¡Quinta venida! ¡Botitas! ¡Los Kichinanga! ¡Venga! ¡Somadito niños malos! ¡Somadito niños malos! ¡Vos te suman presente hoy! ¡Mi chamaco de rinoto! ¡Hoy lo recordamos que hermano! ¡Sé que me equivocó! ¡En el 94 nos dice! ¡Nos dormimos chicos de nadie! ¡Ahora estamos contigo! ¡Número 27! ¡Cumbana! ¡Siempre te vamos a apoyar! ¡Vas no llorar! ¡Échale! ¡Ese vago! ¡Vago de vagos! ¡Somadito niños malos! ¡Cumbana! ¡Cumbana! ¡Somadito niños malos! ¡Cumbana! ¡Cumbana! ¡Hoy lo recordamos que hermano! ¡Vanito menos! ¡Somadito niños malos! ¡Vanito niños malos! ¡Vanguardas niños malos! ¡Vanta no llorar! ¡Vanito niños malos! ¡Fantito niños malos! ¡Kid Renato ¡Sobadoا o arrestan�! Chamoca, Kenia, desde el Chicago, Illinois. Firmale, carnal, Juanito Lai, el ente Cachondo, sumo de YouTube, hazme famoso. Venga, venga. Terno en las noches, no apagamos en las noches, el maldito Zenga, el maldito Zenga. Cuéntame, Chamoca. Cuéntame, Chamoca, el maldito Zenga. El maldito Zenga, el maldito Zenga. Le pica a las estrellas que tu amor no hay sin ser el color. No sabes cómo tardes, estás con el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!